Repito y repito y no me canso de repetir que un mundo sin cultura es un mundo improductivo y es por eso que cada día y en este momento de la voz silenciosa añadimos una nueva palabra a nuestro diccionario particular, bien sea para aprenderla o para recordarla. Definición de caja de la web definición.de Casi una treintena de acepciones del término caja reconoce el diccionario de la Real Academia Española. El concepto proviene del vocablo latino CAPSA. El primer significado recogido hace referencia al recipiente que suele contar con una tapa y que permite el almacenamiento o el traslado de elementos en su interior. La tapa en cuestión puede estar unida o no al cuerpo de la caja. Las cajas de cartón son las más comunes. Características de una caja. Existen numerosos tipos de caja con lo cual enumerar las características de estos artículos a nivel general resulta complejo. Sí podemos afirmar que las cajas más comunes son aquellas fabricadas con cartón y que tienen forma de prisma cuadrado o rectangular. De todos modos también existen las cajas de madera, las cajas de metal y las cajas de plástico, entre otras. En un sentido amplio se puede llamar caja a todo receptáculo que facilita el acopio, la conservación y el transporte de objetos. En una caja pueden guardarse desde alimentos hasta juguetes pasando por alhajas, álbumes de fotos y revistas. En ocasiones se alude como caja al envase o embalaje que contiene una mercancía, como una caja de bombones o una caja de pizza. El concepto vinculado al dinero y las finanzas. Se denomina caja fuerte o caja de caudales a aquella que se usa para guardar objetos de valor, como joyas o reliquias, dinero y documentos importantes. Por lo general estas cajas disponen de diversos mecanismos de seguridad y se encuentran blindadas. Lo habitual es que las cajas fuertes tengan una clave secreta para su apertura. Incluso algunas modelos combinan la clave con el uso de una llave, así se vuelven más seguras. Muchas personas guardan sus ahorros y joyas en una caja fuerte. En un banco o un establecimiento comercial se conoce como caja al lugar donde se guarda o se recibe dinero. En estas cajas atendidas por empleados, a quienes se los menciona como cajeros, es posible realizar pagos. Se llama caja registradora, por otra parte, al dispositivo que indica y permite sumar de forma automática el importe de lo vendido. Una caja de ahorros, en tanto, es una entidad crediticia que se dedica a brindar financiamiento a pequeñas y medianas empresas y a particulares. La noción, en singular, también refiere a un tipo de cuenta bancaria. Al registro contable que posibilita la anotación del ingreso y la salida de efectivo y a la liquidez de un agente económico también se los llama caja. Por ejemplo, debo revisar la caja para determinar qué gastos podemos recortar. O este otro, tenemos algunos problemas de caja, te podré pagar recién en unos días. La caja en la música y en la mecánica. Una caja puede ser un instrumento de percusión tipo tambor. Así se llama, además, a la parte principal o al sector externo de ciertos instrumentos. Una caja musical es un dispositivo que, una vez que se abre, reproduce una melodía. Su mecanismo incluye un mueble de reloj y un cilindro que cuenta con púas. En un automóvil, la caja de velocidades o caja de cambios es el elemento que, al modificar el vínculo de velocidades de giro entre las ruedas y el motor, posibilita un cambio en la potencia. Cuando los cambios se hacen sin que el conductor intervenga, se habla de caja de cambios automática. Y mañana, pues mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.de. ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí.